Má, diles, diles que no soy gordo, que soy fuertecito, cuéntales a tu familia que todos eran gorditos hasta que crecieron. Oh amorcito, te mentí, tú eres gordo. Señores, esto es Rock and Food. Bueno y como ahora hay un poco de payasos que le dio por ser vegetariano después de videos y volverse disquejente fit, pues aquí hay un par de pendejadas, lo más de sabrosa de mis payapitos. Para empezar, vamos a hacer un pene fit. Lo primero es echarle al agua hirviendo una cucharadita de sal y una bolsa de pene, y como lo oyen, pene en bolsa payaso. Lo revuelven y lo dejan que se cocine hasta que esté al dente o como les guste a ustedes. Mientras se cocina el pene, pues vamos cortando por la mitad los tomates cherry y uva. Estos son más jugosos y más ricos. Luego, mis queridos, cortamos los champiñones a lo largo. Sobra decir que laven todas las verduras antes de cortarlas, ¿no? No vaya y sea que se les quede una ensalada llena de tierra. Cuando el pene ya está listo, lo escurren y en la misma olla le echan una cucharada de aceite de oliva, dos cucharaditas de ajo picado, lo revuelven, le apagan la candela y le echan el pene. Lo mezclan todo bien con el ajo y lo ponen en un recipiente para que se enfríe. Después parranda de gente fit, echan los champiñones, los tomates cherry y con las manos le pican la espinaca. No la corten con cuchillo porque se oxida. Se oxida la espinaca, no el cuchillo, infelices. Luego les cortamos las tapas de arriba y de abajo a las naranjas y a las toronjas, pues para que sea más fácil de picarle las cáscaras. Con mucho cuidadito le van dando machete hasta que queden bien peladitas. Todo lo que se les quedó pegado en la cáscara pues lo exprimen en un recipiente que eso va a ser la base de ácida de su vinagreta. Después vega payasos, con mucho cuidadito van cortando los cascos de las naranjas y de las toronjas y se los van echando al resto de los ingredientes y ahí ya les va a quedar la ensalada medio lista, oiga. Y pues como aquí no botamos nada, expriman bien todo lo que les sobró después de quitar los cascos de las naranjas y las toronjas. Luego a ese jugo le echamos un poquito de paprika, aceite de oliva al gusto, un chorrito de vinagre balsámico, la sal y la pimienta que se les venga en gana, lo revuelven y ahí está listita su vinagreta, oiga. Después se la zampan a todos los ingredientes que tienen ahí. Y como la cocina es para untarse y no para barbies, pues revuelven todo con las manos para que se mezcle bien. Si quieren echarle queso o cualquier otra vaina ustedes verán. A mi me gusta con un quesito pepper jack que es bien picantico, papá. Ya cuando todo esté bien mezcladito, pues agarran un par de cucharas y sirven en un buen plato. Si la pueden preparar temprano, pues métanla en la nevera antes de servirla y queda mucho más rica. Para mi humilde opinión, digo yo. Y para rematar, le ponen un poquito de pimienta y lista su ensalada de benefit. Y ahora vamos a hacer un melonquión. Mis queridos hipnotos, al jengibre también se le conoce como guión. Lo primero que vamos a hacer panderetos y panderetas, es cortar el melón por la mitad, le sacamos las pepas con una cuchara hasta que quede bien limpiecito y luego le seguimos dando machete hasta que nos quede bien fácil para sacarle toda la pulpa. Después le zampamos bastante hielo a la licuadora, luego le metemos todos los pedazos que cortamos del melón, le exprimimos un buen limón y cortamos en casquitos una naranja para aprovechar toda la pulpa que es lo que sirve de la fruta, no solo el jugo para randa de payasitos. Luego le metemos jengibre al gusto, eso sirve para todo, para el corazón, para la digestión, para el envejecimiento, mejor dicho, échenle bastante. Después, métanle una soda en vez de agua que con las burbujitas va a quedar lo más de bueno, oiga. Luego, denle cajeta a la licuadora hasta que todo esté mezclado. Si le quieren echar azúcar, haga ustedes y si son bien calaveras, pues métanle un trago doble de ron. Y para rematar, sírvalo en una cupita bien cheveronga y descreste al o a la india de turno. Si se quieren embutir en los botatubos que tenían guardados desde el 92, pues salgan a trotar con tight pants de Buck Cherry, Heart & Benefit y jugo de melón Kion y que venga lo que sea. ¡Tú eres gordo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!